¡Mira qué lindo que se trae el baño! ¡Ay sí, cualquiera se lo compra! ¡Mi amor, vas a salir! ¡Sí, sí, sí! Voy de un pronto de los muchachos! ¡Mi amor, pero si te van a olvidar los AirPods que están en la mesa! ¡Oh! ¡Gracias, mi amor! Y mientras él iba tranquilamente escuchando su música, en su casa pasaba el verdadero terror. Loca, ¿por qué tú me recuerdas de los discos? Yo sé que tú lo hiciste con una segunda intención. ¡Oh, pues tú no te sabes el truco! ¡Chequea! Con los audífonos yo puedo saber a dónde él está. En todo momento. Mi amor, ¿y a ti no te gustan los AirPods? Para yo comprarte uno. Nuevo nivel de tóxica. Desbloqueado. ¡S insistiendo! ¡Gracias, miren! ¡Gracias, miren! ¡Gracias, miren! ¡Está muy emociones! guau papá pero que mujer que está buena mira para acá la misma la 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 i i i Ok. Vamos. 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 Bueno. Por qué le lista la que esta foto. Cuidita. 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 Dímelo. Aló, óyeme, empieza a hacer tu propio jefe, loco, párate de esa cama, empecé a vender té. ¿Vendiendo té? Si, estoy vendiendo té. Oye, tengo a la mujer de Mozart, tengo a Zeke Bizzini, tengo a Creky Design, Oye, me tengo también vendiendo te lo único malo de esta vaina loco que este sol me está matando loco lo que está divariando como que el sol para que te llamó ahora que hay cliente que llamó ahora que cliente oye tls tls de la para te la quita el s empieza a hacer y el que se te funciona de la tiempo a lo que tuve donde tú estabas me trajo que nunca me tengo otras noticias una mujer mata a su marido porque dice que se murió loco Y ahora no hay papel. ¡Y amor! ¡Ya, déjame que me quedé sin papel! Ah, pero que ya no va a responder. ¿Qué diablos fue el mensaje? No, fui yo que le di el sonidito para que tú vinieras y me trajeron un papel y que se me acabó. ¿Quieres que te está texteando? Mami, que por qué yo no la visito, mira. Ok. Muchachos, tú podrías hacerme una bulla pelando esa naranja, ¿eh? O sea, papoteco, que tú con ese tac-tac nadie duerme en esta casa, ¿eh? Ay, mijito, estoy malita de la presión. A menos bulla, ¿sí? Gracias, gracias. ¡Oye, oye! ¡Es una guaracha! ¡Venga contigo! ¡Cúchale, púchale! ¡Cúchale, púchale! ¡Están entrando las ganas de limpiar la casa entera! ¡Ay, mi tiempito, caramba! ¡No doy dolor de espalda, que ese guato! ¡Hey! ¡Háganme no bulla que estoy durmiendo! ¡Fueganme, puñas de tu puta de sueño! 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 ¡Tres días! ¡Tres días tratando de terminar este juego! ¡Pero hoy yo lo termino! ¡Porque en vez de jugar con esto, no juegas conmigo! ¡Pero yo solamente quería hacer piernas con dos! Llegó cansada, cansada de trabajar todo el día, día... ¡Tálo, yo ya lo dejé de la puerta abierta! ¿Y eso le van a llevar todo? ¡Qué seguridad es! ¡Viene, viene, viene! ¡Ey! ¡Doña! ¡Doña! se acabó el vaporú, se murió 2 francisco se murió pero que es lo que pasa muchachos, oigo una bulla de allá arriba se murió como que mami se murió, loco loco, coge ese control que está ahí apaga el televisor fue el que me cambió la novela vamos a hablar, venga 25, 26, 27, contiene semen de caballo y como estoy yo me cepillo Ahora everybody heard about the burn Un p***o de hielo porqué no dejaste No mi amor tú sabes Es como que donde estoy Casi se me apaga Vamos 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 Brincate y brincate y yo lo que sé es que si él no sale de ahí aquí hay otra cosa que sí está dispuesta a salir todo bien para su contratación lo único que vamos a necesitar es su correo mi correo su correo yo uso mi teléfono su correo le guarda mi facebook su correo asesino vaginal arroba puntocom me voy verdad sí me voy señora esto es su hijo si mi hijo qué pasó lo que pasa que lo acabo de sacar de lo hondo que se está abogando no 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 tranquilo déjenmelo por aquí que yo me encargo de él pues perfecto mi hijo que es eso que está ahí en la piscina y sal de ahí ve aca cuantas veces cuantas veces que yo te he dicho a ti eh cuantas veces que yo te he dicho a ti que no te me venden lo hondo pero señora lo tocando llego cansada de trabajar todo el día golpe, dolor, dolor intenso, el mundo está listo para algo mi nombre es ¿qué te importa? fundador y CEO de Inservible Products darte en el dedo pequeño del pie es algo que ni siquiera a tu suegra le desearías por eso en Inservible Products nos complace hoy en presentarles el protector de esquina pega el protector de esquina en cualquier sitio que sientas que te puedas dar un madrazo, un pingazo, un fuetazo, un golpe o como sea que le llamen en tu país y un intenso penetrante y desagradable dolor se convertirá en una suave alcolchonada y agradable caricia el protector de esquina luce como si solo fuera algodón en una bolsa y es lo que es pero hacerlo tú mismo en tu casa lleva tiempo tienes que encontrar algodón la bolsa la cinta adhesiva en Inservible Products ya te lo tenemos hecho y por el precio no te preocupes cuesta lo que sea que tengas en tu bolsillo Inservible Products haciendo productos inservibles servibles mi amor estoy aquí ordenando comida quieres que te pida algo no mi amor también yo no tengo hambre ah bueno está bien mi amor ya llegué no te preocupéis no te preocupes no te preocupes masses mi amigo que no me compraste nada capeo nuestro que estás en el club chapificado sea mi nombre venga a nosotros esa juca haga ser en la cuenta en la mesa mía como en la de mis amigas danos la champaña nuestra de cada día perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos envían no nos deje caer en el amor más librado de un recorre amén a chapea como está usted doña yo quería preguntar a ver si si usted sabe que los amigos duermen en casa y cosas así como el bando en mi casa y yo quería saber si papatito podía dormir en la casa mía entonces tú me estás diciendo a mí que papatito no tiene casa no, papatito tiene su casa y yo tengo la mía también y me voy pase buena entonces tú no tiene casa yo te extrañaré está haciendo la tarea para el celular para ti de ahí mi hijo ese muchacho con lo que tú estás chateando hace rato que comieron mami que ya voy bueno mira papatito esta es la última vez que vengo a decirte que ya la comida está lista hace rato hace rato que tú no te paras de allá a comer no 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 estoy teniendo siéntate por ahí que tú en cinco minutos estás red hay pacotico y que lo que pasa que ya el facebook no me carga no me carga la novela en youtube como que no te llegue el internet que es raro y tuve ese bombichito rojo que tiene la cajita del internet eso que ya la cajita se da yo que necesito una cajita nueva hay pacotico pero tú sabes que yo no sé mucho de tecnología como yo voy a comprar otra cosa de eso pero mami para que tú tienes un hijo mira 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 tuve esta cajita que está aquí es la que tú necesitas hay pero esta cajita de internet se ve futurística y mami que está la cajita de internet 20 20 de internet te va a llegar en el supermercado ah no pero déjame yo pasarte la tarjeta para que tú la compres playstation que esto es lo que tú duras pegado el diente no hay pacotico bienvenido a los consejos de bigote manual para entender una mujer y te dice una celosa a lo que quiera si lo hace te jodiste ok vete no te atrevas a irte de ahí no es si si es tal vez y tal vez significa no es que las mujeres son locas las mujeres son locas las mujeres son locas ¡Suscríbete! 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 ella te comentó corazoncito y besito y no nada más esto sino di que el 2 de mayo ella estaba en la república dominicana la misma fecha que tú fuiste a visitar a tu abuela que estaba enferma también encontré este pelo rubio y riso que coincide con esta foto que ya tiene aquí me lo puedes explicar no sé cuál es la mención no alguien ahí y entonces para finalizar ya lo que es la póliza del seguro del auto con nosotros obviamente y agradeciéndoles por habernos preferido queríamos hacerle unas preguntitas es usted prudente a la hora de manejar prudente y prudente si usted le llama prudente a manejar siete millas chateando por un celular mirando para abajo la tecnología tiene la juventud dominada mira que te lo digo bueno ya que no es tan prudente maneja usted despacio si yo soy bien despacio si te le llama despacio a manejar de 125 para ya mira la cosita que donde uno se agarra le hemos cambiado tres veces ya yo le rompió yo freno por él es por él este pie me duele ya de tanto frenar por este muchacho mami pero ya cállate tú me mandaste a callar papotico en la casa hablamos oíte en la casa hablamos papotico sal yo no te voy a dar tu mamá sólo quiero hablar contigo si está bien tú tienes que estar esperando me cojo un mazo o un martillo no mi hijo ten fe sal de un pronto vamos a hablar ven abril te pone música eso es así y te limpia como no no tiene miedo baby ay dios mio baby que fue eso fue la brisa que lo tumbó que ustedes están haciendo ustedes quieren que yo me dé una pena no a mis nietos no se le da que pero a mi no me daba cuando yo era chiquita yo darte a ti abusadora de niños yo lo que no logro entender es porque ha agarrado esa costumbre de llegar borrachísimo aquí a la casa aprende a copete seguro que nunca ha probado el alcohólico ni con la punta de la lengua la verdad me gusta que venga aquí con tatuajes pero agrega para que no haya baño con navajas seguro que viene aquí no sabe le corta el cuello yo ya estoy cansada de ver el amiguito tuyo solo aquí pasa metido todo el jugo de naranja se lo toma toda la comida se la harta cuando se va a ir es que yo lo que hijo de cuando te compre este calzon los voy a seguir son míos lo que pasa fue que yo me te estaba lavando ahí no es para usted sabe cuando me hice un poquito de agua pasenme los pasos por favor hey gracias vamos ahorita mi amor encontré tu celular y todo bloqueado me voy de la casa y vengo el anillo ya no te soporto ella tiene un tigre y al besarlo se malo con ella yo siempre lo vi a papi no le gustan los hombres así toca la puerta oye estoy que yo me toco piedra mami te quiero presentar a mi aquí sin nada que hacer tu no piensas subir esa foto a facebook verdad que no? si mami esa foto no tiene nada ah no tiene nada la foto eh y eso trae que estan ahi sin fregar que va a decir la gente los vecinos los familiares que no tienen en facebook cuando vean esa foto que aqui no se friega y lo peor de todo es lo que tu pones en la foto aqui sin nada que hacer y la basura viene ahi atras tu estas muy puerca papotica y descuidada yo no se que me voy a hacer contigo yo no se que yo voy a hacer contigo me borre esa foto ahora mismo o la ultima foto que vas a subir a facebook va a ser un tatuaje de la chancleta llego cansada llego cansada de trabajar todo el dia ey se ve bien ese tichello no ustedes saben que uno siempre esta la moda que uno siempre esta bien vestido bueno lo voy a dejar porque tengo que llegar a un sitio rapido ya ustedes saben al dia siguiente que paso? no 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 nada 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 bueno me voy porque saben que estoy caliente ey ese no era el t-shirt que tiene ayer ese mismo el de ayer al dia siguiente oh mira mulega ahi ey el diablo oye este mani bañandose se se quita el sueter ey al dia siguiente eh con mi cerejo que no yo 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 no mira ahí el suagón hasta que por fin se cambie de sueter no lo creo ey suagón ey ayúdenme mami mami una foto ah pero mami ven ayudate con esa ropa eso si tu no me dices verdad please mami una foto ay papotica que yo voy a hacer contigo dame el celulares se ven ok mami tirame muchas para yo coger una ok papotica me estoy poniendo los lentes que yo estoy vieja ya perfecto perfecto toma ya no me pida mas foto gracias gracias no ayudan aun en nada y quieren que uno lo viga ayudando con todo mami siempre perfecto 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 Sí, papá, ya voy saliendo. Excelente, mi hermano, entonces te espero aquí en la oficina, ya tú sabes. Dale. ¿Tú crees que yo soy estúpida? ¿Tú pudiste arreglar eso con él? Bájate los pantalones. ¿Cómo que me baje los pantalones? ¡Que te lo bajes! ¿Tú sabes qué yo acabo de hacer? Yo acabo de coger tu olor. Y yo espero que tú vuelvas con el mismo olor. No quiero olor a jabón. Mucho menos a pescado. Y quiero que tú llegues aquí a las nueve y media. Pero son las ocho y cincuenta. Pues corre. Mami, tú me debes cien dólares. Yo te parí, tú me debes la vida a mí. Mami, pero tú no me regalaste nada. Yo te parí, te regalé la vida. Mami, pero ¿por qué yo tengo que fregar, botar la basura, limpiar el piso y limpiar el baño? Porque yo te parí, yo te lo digo. Papotico, ¿tú no piensas yo de mí a fregar? Mami, yo soy un hombre, de que para estar fregando. Oh, porque tú eres un hombre. De ahora en adelante tú vas a pagar renta, luz, cable, teléfono, agua. Vas a pagar tu propio internet. Vas a limpiar tu propia cama. Y vas a arreglar tu propia ropa. Mami, aquí no hay Wi-Fi. Papotico, ¿qué Wi-Fi ni Wi-Fi? Estamos en Jarabacoa, en el campo. ¿Y cómo yo voy a chatear ahora? Papotico, chatea con la naturaleza. Coño, mami, coño, mami. Tengo hambre. ¿Cuándo va a llegar el servicio a la habitación? ¿Servicio a la habitación? Aquí tú atrapas tu comida, papotico. ¿Cómo fue? Papotico, pagánala o hoy nos cenamos. ¡Papotico! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.